Por lo que se ve a simple vista, la princesa Leonor y la infanta Sofía son dos hermanas muy bien avenidas. Nunca se ha visto un mal gesto entre las jóvenes monarcas, a diferencia de por ejemplo, los feos que le han hecho a su abuela, la reina emérita Doña Sofía. No hace falta más que recordar cómo Leonor le apartó la mano a la madre de Felipe VI en la misa de Pascua celebrada en la Catedral de Palma en 2018. Una buena relación basada en la igualdad con la que Felipe y la reina Leticia han tratado a las pequeñas desde siempre. Y es que a pesar de que Leonor es princesa y Sofía es infanta, siempre han querido educarlas al mismo nivel, sin diferencias. Algo que, por su parte, así lo hizo constar en una información recogida por el medio Emblau. Hay una cosa que me sorprende, porque Sofía tiene que estar siempre pegada a su hermana Leonor. Don Felipe, cuando era el príncipe de Asturias, siempre estaba solo, no posaba con sus hermanas las infantas. Él posaba solo, con su madre, con su padre, pero no siempre con sus hermanas. No sé si que quieren evitar que haya celos entre las hermanas, apuntó el cronista especializado en la Casa Real. No obstante, sí ha habido algún lío de celos entre Leonor y Sofía. Lo cuenta el medio con... Como señala la tradición, Felipe se retrató con Leonor, la heredera al torno. Una foto que hizo sentir a Sofía apartada del clan y que provocó una inmensa llorera en la hija pequeña de la familia. Tal es el número que montó que Felipe tuvo que pedir otro retrato, en esa ocasión con las dos pequeñas. Veremos qué ocurre cuando el paso del tiempo vaya otorgando cada vez más protagonismo a la hermana mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!